Que replé los saludos a su compa Ocho Ramos y mis compas Arturo Coronel y el buen estilo Este corrido se llama El Espejo, avanzamos con esto ¡Gírese! Me miro al espejo y veo al borrillo Que empezó desde Prebillo a buscarle por la vida Mis facciones ya se ven más serias Cambiaron por la experiencia con torreos y amanecidas Miro que el tiempo no se detiene Se ha comido mucha gente que no aprovecha el momento Y yo no soy plomo y no me aplomo Pero si estamos ya ni modo lo que digo no les miento Siempre me ha gustado hacer la esquina La gente que me estima nunca me han dejado abajo Yo siempre he sentido que hay apoyo Por eso nunca estoy solo demuestro que no me rajo El recuerdo de nuevos momentos se conservan en mi pecho Y aquí estoy para servirles Y hasta que llegue el día en que no pueda Seguiremos dando guerra no digo por presumirles Y hace muchos años de trabajo de aquí arriba No me bajo conexiones con los clientes Y es muy importante recalcar que si aquí no hay humildad No le llegas a la gente Poniendo las cartas en la mesa yo les digo con certeza Seguimos haciendo ruido De todo es que me hace competencia De yo no doy referencia solamente yo me cuido Sigo pa' delante displejada con una buena mirada Lo saludo desde lejos Y aunque en el espejo voy cambiando el propósito Está firme sosténgalo por hecho Lo que me interesa es el destino Que me ha dado un buen camino pa' seguir haciendo frente Le buscamos y le batallamos Pero estamos donde estamos por nadar con la corriente